Tenemos graves problemas de empleo en Florida. No solamente hoy, que los datos fríos del Instituto de Estadística dice que tenemos 3.500 personas que están desempleadas y que en los últimos seis meses ha ido esa línea ascendente, lamentablemente, de gente que queda sin empleo. Un subregistro de personas trabajando, un 25% de informalidad. Tenemos un alto porcentaje de personas con problemas reales de empleo en Florida. Sin embargo, claro, uno mira la televisión, los informativos, la línea nacional que marca el partido de gobierno dice bajamos el desempleo. Acá no. Acá no lo bajaron, al contrario. En Florida tenemos más personas con problemas de empleo. Por ende, más personas que no tienen plata para poder parar la olla. Por ende, más personas que tienen problemas con sus hijos para que vayan a la escuela. Por ende, esos gurises, gracias a la escuela, comen. Porque acá puede ser que digan, bueno, no, no tenemos problemas de hambre, porque parece que la palabra hambre duele, pero hay problemas de alimentación, de sobrevivencia cotidiana. Y hay gurises que si no comen en la escuela, no comen. Y hablan, por ejemplo, de la deserción de los jóvenes. No quieren estudiar. Los jóvenes no quieren estudiar, no quieren hacer nada, tampa la joda. Y claro, yo siempre me pregunto, ¿no? Si hay una cantidad de gurises que van a los comedores escolares, hasta los 12 años. Pasan el primer año del liceo. ¿Dejan de comer? Por arte de magia, cuando entran en la preadolescencia, no necesitan ese apoyo alimentario que tenían en la escuela para poder estudiar. Porque la cabeza funciona bien si estamos bien alimentados. Y después, claro, los jóvenes van desertando. Y hoy en Florida, los datos que tenemos, lamentablemente, marcan que tenemos un incremento en la pobreza de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Un aumento notorio de la pobreza. Y una pobreza que es mayor en las mujeres que en los hombres. La feminización de la pobreza en Florida nos ubica en un lugar horrible. En el primero a nivel del país, de cada 100 hombres pobres en Florida, 138 mujeres pobres. De eso no hablan. El otro día criticaron a Juan. Porque Juan habló de una calle. Menos mal que habló de una calle, porque llega a hablar de toda la calle de Florida, o la de los pueblos, o la de las ciudades del interior, seguían hablando hasta que terminen las elecciones. Tienen cinco años más para seguir hablando del mal estado de las calles. O de los trabajos mal hechos que cualquiera vez sin ser técnico. Pero de esto no hablan. No les preocupan los pobres, la gente que pasa mal. No les preocupan los pobres. Ya, sí. Ya. No les playoffs. El sobrequinho. No les nationalism. No law schlimm.